Ya que era muy vente, por eso las mujeres mi tiempo le dieron Y al día su avanzada dijo la gente, le dieron la muerte Mencial estuvo un tiempo prisionero, y al ser intendenciado de allí se jugó Se vino a reinos a su pueblo peligro, Gerardo González en poemas cobardes La muerte encontró Era decidido y miedo le tenía Sus enemigos y la policía, alguna de balas, vencieron el acción Algunos avances de mi vida en el cuerpo, ganó 11 balazos Mencial estuvo un tiempo prisionero, y al ser intendenciado de allí se jugó Se vino a reinos a mi pueblo querido, Gerardo González en poemas cobardes La muerte encontró Y ya lo invitamos ¡Encártelo! 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 ¡Encártelo!